hola qué tal chicos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos otra vez a su canal bueno chicos como dice el título del vídeo broly de 30 centímetros bueno de hecho mide 33 centímetros es una figura que me encargo un cliente desde cuando me había dicho que la cotizará ya la mandé pedir y todo el rollo si se tardó un poco mi tío que me la mandara pero bueno pues ya está aquí entonces pedí nada más tres yo tengo uno vendido y ya nada más me queda uno para venta entonces vamos a hacer el unboxing de la figura ya lo saqué de su caja entonces ya nada más es cosa de quitarle este plástico ya le quité también el yurex para que no me tarde tanto en hacer todo eso y pues bueno bueno pues como les estoy comentando es un broly que mide 33 centímetros y pues la verdad está muy bien hecho se está exageradamente bien hecho me gustó la pintura de hecho viene así como que yo le digo este quemada o sea bien así con sombra y todo ese rollo la parte de atrás está muy 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 bien hecho la verdad articulaciones solamente tienen la cintura como ustedes pueden ver solamente la cintura no se le mueve la cabeza ni nada que tiene el pelo es todo el platanal como siempre les digo que parece un platanal y la verdad está muy 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 bien porque tengo mis dedos así porque todavía no termino un vídeo que estoy tratando de hacer pero bueno es pintura y son gajes del oficio entonces bueno de hecho es que te estoy haciendo un pedido también una persona que me dijo que le pintara una figura entonces bueno que ya está a la mejor este lo voy a decir si me deja hacer el vídeo de esa figura de hecho ya lo hice pero si me deja subirlo al canal pues con gusto se los se los enseñaré bueno aquí tengo una cinta métrica ahí está cuánto mide broly así vamos a pararlo no voy a poder hacer un corazón bueno mide 33 centímetros exactamente 32 y cachito igual es el plástico es es este es suave o sea viene hueco no la figura no y bueno si pesa para el tamaño pero también como es hueca por dentro que no pesa mucho está muy fregón la neta me gustó mucho me hubiese gustado que por ejemplo en lo de su poder tuviera este centella entonces se verán mejor pero pues bueno aquí está entonces creo que se llama si es jose luis jose luis vázquez creo el que me encargó la figura directamente va para allá amigo hasta hermosillo te mando tu figura no te preocupes ya está todo cubierto ya nada más es cosa de que de que esperes yo te voy a mandar la guía también en estos días yo digo que más tardar en dos días ya tienes la guía y este ya nada más esperar a que te llegue no hay ningún problema de nada de eso entonces bueno pues aquí tenemos este broly la verdad está muy 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 padre hasta el pelo también tiene sus destellos de color en doradito entonces se ve que es bastante bien está muy mamado como es broly de hecho también tiene articulación en las piernas bueno 100 en las piernas piernas cintura entonces bueno creo que me voy a quedar yo con uno voy a ver lo voy a poner en venta en esta semana si no se me quedo yo con uno también y si no pues me voy a pedir otro porque aparte de todo esto están subiendo como locos por la película entonces bueno pues aquí está el broly la verdad está muy 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 fregón si me gustó no es muy caro de hecho no es muy caro entonces también vale la pena por los 30 centímetros que es la verdad la verdad no está nada acá entonces aquí tenemos a broly y ya saben chicos suscríbanse al canal denle like al vídeo compartan con mis amigos y nos estamos viendo en otro vídeo adiós voy a comentar voy 然後 y vamos y pues vamos